cada minuto, cada hora, cada semana, cada día que queda para que esa elección sea una elección limpia, sea una elección justa y transparente. Y eso, eso, acompañado como corresponde con las acciones que cada día ejecutamos desde el Consejo. Escuchamos, o está hablando en este momento la abogada y concejal del CNR, Ximón Cada, continuamos escuchando, porque ya dice, estas dos semanas que faltan son clave para resolver todos los conflictos y los atrasos que se han tenido en este momento para el proceso electoral. Lo que ocurre es que dentro de un proceso de contratación como el que se ha lanzado, se establece un periodo para que las empresas que tienen interés evacúen las preguntas, las dudas que tienen en relación con los pliegos que están al aire, con los pliegos que se han, que se les han enviado, que se les han remitido de forma abierta. Entonces, en ese periodo, nosotros como Consejo vamos a recibir, efectivamente, como usted dice, las consultas por parte de las empresas, vamos a proceder a evacuarlas para que al momento de formular su propuesta técnica y su propuesta económica, esas dudas que han tenido sobre el pliego hayan sido evacuadas. Y eso es lo que va a ocurrir en este momento. Hoy se define entonces el día del sorteo, abogada, hoy se define el día del sorteo. Y en relación con la respuesta del registro, una vez más reiteramos nosotros, al Registro Nacional de las Personas, nuestro apoyo y nuestra disponibilidad para poder salir adelante en dos temas fundamentales. El primero, el apoyo en relación con los traslados electorales, haciendo la advertencia que los traslados irregulares que están siendo denunciados desde todo el país van a ser investigados. Y que las personas deben cuidarse y abstenerse de cometer delitos electorales, porque todo traslado que no reúna requisitos, que no sea impulsado por la persona titular del derecho, titular de ejercer su voto, toda, toda, toda persona que no comparezca de manera individual, el traslado se considera irregular, en virtud de que este es un trámite estrictamente personal. Vamos a investigar todas las denuncias y en el caso de estar cometiéndose delito electoral, igual, aún con la escasísima o con la baja credibilidad que tienen las instituciones persecutoras del Estado, pues cumpliremos nuestra misión de hacer las denuncias como corresponde. Y el segundo tema importante que tenemos con el registro de las personas es la entrega de las identidades a nivel nacional y concluir el proceso de enrolamiento para toda persona que aún no se ha enrolado. Dos elementos son importantes aquí. El primero, ninguna persona que no se haya enrolado va a poder votar. Y el segundo, únicamente se podrá ejercer el sufragio con la nueva tarjeta de identidad. Por lo que continuamos invitando a los ciudadanos, hombres y mujeres que todavía no se han enrolado, para que asistan a las oficinas del registro civil municipal de su municipio o a las oficinas, a los despachos móviles que ha habilitado el RNP para que hagan su correspondiente proceso de enrolamiento, el que entiendo, según la última reforma que hizo el Congreso, vence el 5 de septiembre. Lo otro importante del RNP es necesario hacer el llamado para que el contrato que está pendiente de aprobación y que entiendo que finalmente fue aprobado por el Congreso en favor de dotar al RNP de los recursos económicos necesarios para concluir su misión de cara a los 100 días que faltan para las elecciones, que se apoye al registro, que se le dote de los recursos, que se tramite rápidamente la ley que se aprobó, las reformas que se publiquen en la Gaceta para que no se sufran más retrasos en esa vía y se pueda disponer de esos recursos para terminar este proyecto. Nos queda, por supuesto, el tema de los ciudadanos que fueron cambiados de domicilio dentro del mismo municipio. Voy a repetirlo igual una y otra vez. Estoy totalmente en contra de la disposición emitida por el Congreso de la República ordenando de manera inconsulta, de manera arbitraria, de manera ilegal y de manera inconstitucional que estos más de 800 mil ciudadanos que fueron cambiados de domicilio electoral por parte del registro ahora se los modifique el Congreso de la República mediante un artículo de ley y les esté diciendo, usted, Juan, Pedro, María, José, Javier, David, usted, Ricardo, usted, fulano de tal que le fue cambiado su domicilio electoral por el registro, ahora va a volver y va a votar en el domicilio electoral de 2017. Esto es una total y absoluta arbitrariedad. No quedará más, si es así como se publica la ley, que apoyar también al registro en la aplicación y apoyar a los ciudadanos que están siendo sacudidos de un extremo a otro, primero por la decisión del RNP y ahora por la decisión del Congreso de la República. Ciudadanos que de forma inconsulta están siendo sacudidos para votar aquí y después votar allá sin que ellos lo hayan pedido, sin que medie una hoja, una solicitud, una petición de ellos, tendremos nosotros que apoyarlos desde el Consejo Nacional Electoral para procurar que no haya abstención, para procurar que estos ciudadanos conozcan ese domicilio al que los han trasladado de dedo, al que los han trasladado de oficio, al que los han trasladado inconsultamente y que no haya obstáculo para que ellos puedan ejercer su derecho y su deber de ir a votar a las urnas el domingo 28 de la mañana. Bien, la abogada y parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, ya ha dicho o ha dado parte de lo toral en esta conferencia de prensa, pero de inmediato vamos a continuar escuchando porque se habla también de la cantidad en materia monetaria que se va a invertir en las mismas. D-19, entendiendo por D-19 no solo la gente que reside en los Estados Unidos, a quienes pues sinceramente estimo el país, se mantiene en deuda con la gente del D-19 y se mantiene en deuda también con sus familias porque son gente que tienen aportes importantes, aportes significativos a la economía de este país y a su sostenimiento, que tienen derecho a ejercer el sufragio, con todo y las dificultades, el histórico electoral nos demuestra que la votación es bastante baja en el D-19, lo que no debe ser obstáculo para abrir los espacios y que se pueda ejercer el sufragio allá. Nosotros hemos ampliado creo que a cinco estados con el apoyo del registro, o sea, hemos dado el respaldo para que se amplíe a cinco estados la posibilidad de ejercer el sufragio, pero entiendo yo que los procesos de documentación, o sea, de enrolamiento, han sido bajos en el D-19. Y bueno, todos quisiéramos que si hay dos millones de hondureños allá, pues que los dos millones pudieran ejercer el sufragio. Creo que debemos avanzar poco a poco y continuar abriendo posibilidades. Bueno, hay protocolos a nivel de la región y hay protocolos también a nivel nacional que han sido expuestos y validados por los entes responsables del cuidado de la salud en nuestro país. En el caso del consejo está aprobado ya un protocolo de bioseguridad para el día de la elección, para los eventos previos y para los eventos postelectorales, tanto a lo interno con el personal, especialmente en las instalaciones anexas del Infop, donde hay una acumulación de gente importante, y también para las juntas receptoras de votos y los centros de votación. Es un protocolo básico de seguridad. Creo que todo el tema de bioseguridad pasa por las medidas que cada uno de nosotros, en primer lugar, implementemos. La distancia, que no es el caso acá, ya ven que ustedes están todos cerquita. La distancia, la mascarilla y el lavado de manos son los tres elementos fundamentales para el tema de bioseguridad. La abogada Rixi Moncada, a esta hora del día con nosotros, señalando cada uno de estos momentos de protocolo o situaciones, y también otra de las situaciones en cuanto a los que trabajarán en mesa, también la escuchamos de inmediato. Prácticamente los dos meses que mantuvo el presupuesto el Congreso, y también fue afectado por la entrada en vigencia de la nueva ley electoral, que hizo que tuvieran que replantearse diversas actividades a lo interno del consejo, porque, como todos ustedes saben, la ley electoral entró prácticamente entre 24 y 48 horas antes de la convocatoria. Cuando fuimos a la convocatoria, ya el cronograma electoral estaba aprobado. Hubo que modificarlo en todo sentido por las disposiciones nuevas de la ley electoral, y en este caso la prórroga fundamentalmente obedece a la imposibilidad de tener definidas todas las planillas del Partido Salvador de Honduras, que, por supuesto, en este caso va a participar en el sorteo, que es uno de los hitos señalados en el cronograma electoral. Se está tecnificando lo del proceso electoral general, abogada, pero también hay quienes están preguntándose qué va a pasar con las credenciales a esa altura. ¿Van a ir con nombre, con apellido o cómo va a estar definidas? Las credenciales nosotros mantenemos nuestra postura, que la hicimos pública para el proceso electoral primario. Que no la cumplieron los partidos, esa es otra historia, pero nuestro posicionamiento sigue firme en el sentido de que las credenciales deben salir de esta institución con nombre y con apellido. Las credenciales deben salir definidas, además con los cargos que se van a ejercer en cada junta receptora de votos y con la determinación para quienes van a ser observadores electorales acreditados por cada uno de los partidos políticos que no tiene miembro representante en la junta receptora de votos. Mensaje puntual de la abogada Rixi Moncada, pero también se reitera la consulta en cuanto a la problemática que genera el partido, en este caso Salvador de Honduras. Es necesario desenmarañar todo el enredo interno de un partido que tiene una conflictividad producto de las denuncias de sus mismos militantes y es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. ¿Y qué planillas van a ser inscritas entonces? Van a ser inscritas las planillas conforme toda la investigación y los primeros en notificarse y en conocer cómo va a ser o cómo es más bien la decisión o cuál es la decisión del Consejo Nacional Electoral tienen que ser los apoderados una vez que se notifiquen en sus expedientes. ¿Cómo va a ser el Consejo Nacional Electoral para detectar mafias nacionales y internacionales que crean también empresas fachadas para prestarle servicio al Consejo Nacional Electoral? Bueno, no somos gente investigativa ni contralor, por supuesto. Ese tema de los tramposos es un tema que acompaña la historia y que acompaña en todas partes del mundo. Hay que combatirlos en todos los ámbitos. No voy a hablar aquí del Consejo, voy a hablar de las personas que integramos el Pleno. Creo que tenemos la honestidad, la honorabilidad y la integridad suficiente para combatirlas y yo no pierdo la esperanza en que nosotros tenemos todas las condiciones en este momento para procurar un proceso electoral limpio. Por supuesto que esto requiere el acompañamiento este que están haciendo ustedes de los medios de comunicación, de las preguntas diarias, de las interrogantes fuertes, de todo lo que quieran saber, nada uniformados, de todo lo que quieran decir, nada con cíperes, todo abierto, todo transparente, todo 100%, sin secretos, sin consideraciones de ninguna naturaleza, porque una sociedad solo se puede construir en condiciones democráticas en la medida que se es transparente y en la medida que se es honesto y decente. Eso es lo que impulsamos nosotros, esos valores y principios desde este Consejo, guste o no las formas o los métodos como lo hacemos, pero creo que se acerca un periodo de esperanza para este país. Bien, la titular en este momento, una de las titulares del Consejo Nacional Electoral con nosotros a esta hora, Rixi Moncada, ha hecho un compendio de información de cada una de las preguntas que diferentes partidos políticos, población en general y también los medios de comunicación se tienen referente a todo lo que está pasando y si se van o no a cumplir los tiempos. Antes del 30 de agosto, todas estas situaciones que ella ya ha manifestado deben de estar resueltas porque si no, entonces habrá muchos problemas y tendrán que ver si ejecutan o no un plan B, que hasta el momento tampoco se sabe si lo hay. A esta hora del día, junto a Johnny Duarte con ustedes nuevamente.